Y tenemos a la mujer suceso de esta temporada, un lujazo que nos vamos con Pablo Costas desde Mar del Plata. ¿Nos escuchan? Sí, perfecto. Denisse, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? En Mar del Un Excelente Día y Gran Móvil porque, como decías, es uno de los éxitos siempre ahí arriba de los más vistos. Es más, rompe en espectadores. Fátima, muchas gracias por estar en este momento. Fátima, bienvenida a este aplauso. Gracias a vos, Denisse. Pero qué lindo tenerte ahí. Muchas gracias. Qué manera de romperla, nena. Qué manera. Estamos muy felices, de verdad, porque lo que pasa con la obra, con Fátima es Mágica, es impresionante. La cantidad de espectadores que semana a semana se supera. Es increíble. Estamos ya 6 de febrero y seguimos agregando funciones. Así que muy, muy felices con el éxito, con el boca a boca de lo que pasa, con los compañeros. Realmente nos llevamos todos increíbles. Se nos pasó volando la temporada y hay gente que viene a ver la obra más de una vez porque les gusta tanto que repiten, reinciden. Calvino de la reincidencia. Fátima, ¿te sorprendió lo que pasó con Gazaya? Esto de que se tuvieron que volver todos, levantar la obra. Sí, creo que nos sorprendió a todos, por supuesto. Imagínate que estamos hablando de una estrella, de un número uno, de un capo cómico y nada, en un teatro tan importante. Nosotros estamos en el Centro de Arte de Mar del Plata, que son tres teatros muy importantes. Y nada, una gran compañía. Polino, que es amigo. Bueno, y todos los compañeros. Lula, Pepe Ochoa, los nombres a todos. Mirá, Maxi de la Cruz. La verdad que son todos talentosísimos, todos súper profesionales. Y bueno, son esas cosas de la temporada que uno nunca sabe, ¿viste? Que puede pasar. Y sobre todo cuando hay un tema de salud. De salud me parece que nada. Primero, obviamente, está la salud. Ahora, fue una temporada, Fátima, que hubo varios, porque suspendió Carmen, que se sentía mal. Se pelearon Sol, Pérez y Mónica Farro y suspendieron porque Sol no sé qué le pasó. Vos estás ahí firme, firme. ¿Cuál es el secreto? Para no suspender nunca. Vos no suspendés una función ni que, no sé. Mirá, ojalá no me pase. Te juro que me sentiría re mal. No sé, qué sé yo. Pero yo el otro día, justamente, mirá, me di un golpe tremendo acá en la pierna, que te muestro. No sé si se va... Mirá. Uy, no, sí, complicado. ¡Guau! Me di un golpe tremendo porque, nada, tenemos cambios de vestuarios muy rápidos, muy rápidos. Y en uno de esos apagones, si vos te pestañeaste una pestañeada de más y, bueno, una mala pasada, se me fue el pie por un agujero que ya estaba previsto. Pero, bueno, ¿viste? La peluca que se te viene al ojo, te tapa. Cuando lo viste, saliste igual. Bueno, es muy difícil también. Se me fue... Sí, salí. De hecho, mirá, no sé si alguien lo habrá... No sé si alguien del público por ahí tiene alguna foto o algo, pero se me empezó a hinchar la pata así por el golpe, obviamente. ¡Ay, el dolor encima! Y entonces le dije a Nacho, mi asistente, el dolor. Y no llegaba, además, mi preocupación era que no llegaba al siguiente cambio. Entonces el siguiente cambio lo hice sin zapatos, lo hice descalza. Nada, salía al escenario como sea con la peluca medio torcida. ¿Y cuánto te faltaba? Y el moretón en la pierna, pero me faltaba nada. Un musical, pero después toda la obra, toda la obra y dos funciones. Un montón. Entonces, bueno, le dije, por favor, hielo. Entraron enseguida con hielo y le dije a mi asistente que se quede porque me faltaba hacer Mirta Legrán y Carrió ahí parada y saludar a la gente y todo. Entonces dice, Mirta Legrán y Carrió con el hielo en la pierna y mi asistente sosteniéndomelo y descalza y con la peluca torcida. Bueno, eran justo dos espíritus bastante fuertes. Mirta y Carrió, Mirta inmortal y Carrió con toda la furia. Claro. Y había que seguir adelante, pero nada, qué sé yo. La salud te puede jugar una mala pasada y por ahí no podés seguir. Es mucho lo que uno entrega arriba del escenario, tanto a nivel físico como tu cabeza, tu cerebro, tu energía. Así que, qué sé yo, somos todos humanos y podés fallar. ¿Alguna vez en tu vida suspendiste una función? No. No, 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 no. Nunca. No, 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 no he suspendido, no. Salís con la sangre chorreando. No, no. He salido con, sí, con sangre chorreando. He salido con anginas, con fiebre. Lo que pasa que también cuando sos cabeza de compañía, es como que es muy difícil, ¿viste? Porque, ¿cómo haces? Bueno, Carmen, eres cabeza de compañía. Es un tema. Y suspendió. Claro, claro, claro. Y bueno, 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 pero hubo un desmayo, no sé si sintió muy mal. Carmen es muy profesional, también tiene muchos años de trayectoria, la verdad que es hiper profesional, así que se habrá sentido seguramente muy mal. De hecho, creo que hubo también ambulancias y ese tema. Así que, nada, Carmen es hiper profesional. El día de la pelea entre Farro y Sol Pérez no suspendió por ella. Ahí ya se le fue de las manos también. ¿Suspendió Sol? Claro, tuvo que suspender porque Sol no quiso hacer la función. Mirá, no sé bien qué pasó, la verdad, pero si lo habrán suspendido, calculo que habrá sido una fuerza mayor. Es un tema, ¿viste? Porque hay gente que sacó su entrada. Sí, y además, mucha dilución. Dar de baja una función es... Ahora, Fátima, contanos de este espectáculo. Quiero que me cuentes. Por ahí hay gente que viene por un día. Nominadísima. Contanos bien ganadora, además. ¿Qué vamos a ver cuando la gente te va a ver? Que ya sabemos, 8.500 personajes uno atrás del otro, todos geniales. ¿Pero qué tiene de diferente este? Mirá, tiene... Mirá, para nosotros fuimos unos adelantados. Adelantaste el Super Bowl. Mirá. ¿Viste que Pablo lo sabe que lo vio tan bien? ¿Verdad? 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 Deberías cobrar regalías al Super Bowl. Somos medio profetas, ¿eh? Se copiaron. Bueno, no sé yo, la verdad. Me vino, pará. Yo tengo el dato que se copiaron de vos. Ayudó a Fátima en máquina. Además, te vieron y lo tomaron de ahí. Es una idea que te copiaron. Sí, no, no. Es lo que se culmorea. Mirá, ¿viste que el Super Bowl habló el mundo? Habló el mundo. Y que nada, es lo más visto, lo más visto de todo el mundo. Y estas dos mujeres que yo amo, que son J-Lo y Shakira, que son... Nada, yo te juro que las admiro tanto, que por eso las hago también con tanto cariño. Y con tanto ímpetu y con tantas ganas. Y bueno, y fue cuando las vi junto al Gai, es lo que hacemos nosotros en Fátima en Mágica. Nos adelantamos al Super Bowl. ¡Qué genial! Una genia, una genia. Nos estamos colgando del Super Bowl como locos. Bueno, escúchame, Fátima. ¿Dónde te puede ir a ver la gente? Días, horarios, pasanos bien todo. Y te queremos pedir disculpas porque te queríamos dedicar mucho más tiempo, pero hay veces que la actualidad, y obviamente estás al tanto del caso de los Rugbyers y lo que pasó justo anteriormente, te queremos pedir disculpas de verdad. Sabés que me encanta charlar con vos, pero bueno, nos ganó el tema de la actualidad. Me hubiera gustado dedicarte muchísimo más tiempo. Por favor. No, por favor, ningún problema. Y yo también quiero solidarizarme, por supuesto, con la familia de Fernando, con los padres, que de verdad deben estar pasando el momento tan difícil que uno no tiene palabras para expresarlo. Yo he visto a la madre en las marchas y dando la cara y al padre, así que me pongo en su lugar, los apoyo, les doy fuerzas. Realmente se ha destrozado una familia, una novia que también está llorando. Un país entero está llorando por Fernando. Un país conmovido por Fernando. No hacemos otra cosa que hablar de él, que llorarlo, que conmovernos. Y cada historia y cada imagen que aparece nueva nos conmueve a todos. Ojalá se haga justicia. Gracias, Fátima. Pedimos justicia. Yo creo que la justicia de Dios y la justicia de la ley se va a encaminar todo. Y mi más sentido pésame a la familia y, por supuesto, nada, a disposición. Gracias, Fátima. Te admiramos. Nos alegramos de tu éxito. Un beso enorme y te queremos. Y gracias, Pablo, también. Y este aplauso para Fátima, que es una topadora, una topadora increíble, que la gente la ama.